En el marco del programa San Luis, Capital de la Democracia Participativa, seguimos avanzando en nuestro objetivo de alcanzar los más altos estándares de transparencia en la gestión de lo público. Es por eso que la Municipalidad de la Ciudad de San Luis comienza un camino de trabajo conjunto con Poder Ciudadano, organización no gubernamental de reconocido prestigio en el fortalecimiento de las instituciones de la democracia para la promoción de la participación ciudadana, la transparencia y el acceso a la información pública. Nuestro primer objetivo será la conformación de un proyecto de ordenanza para la implementación de políticas públicas de transparencia activa, gobierno abierto y gobierno electrónico, en materia de compras y contrataciones públicas. Para esto, se generará un proceso de diálogo con diferentes actores sociales de la ciudad, empleados y funcionarios municipales, concejales de todos los partidos, empresas y cámaras empresarias, colegios profesionales y organizaciones de la sociedad civil. Para que en base a la experiencia de todos, construyamos una nueva normativa que tome en cuenta los cuatro pilares del gobierno abierto. Rendición de cuentas, tecnología e innovación, participación ciudadana y transparencia. Es tiempo de participar. El futuro nos convoca. El futuro nos convoca. Gracias por ver el video